Después de más de 20 horas de viaje, de 3 escalas, de asientos con televisores, de una película de Don Draper y La Mujer Maravilla Son Espigas, de comida de avión, de esperar la valija y de fumar en el sector fumadores del aeropuerto, llegamos a Italia. Por eso hoy, en Te lo bloqueo así nomás, El Viaje, Episodio 1, Aventuras en Roma. La cosa empezó en el hostel al que se accede con clave de seguridad y atravesando muchas puertas. Era un lugar muy simpático que tenía las paredes llenas de esos papelitos de colores, wifi, cocina, dos baños, pero el hostel importa. Lo que se importa es una de las atracciones turísticas más importantes del lugar, la Fontana de Trevi. Que está hasta las tetas de gente. Sacarte una foto relativamente digna es todo un desafío. Parece que la Fontana representa al reino noctuno que dijo tallame así, como que estoy dominando las aguas. Y quedó eso. La gente suele tirar monedas para pedir deseos, pero los únicos deseos que se cumplen son los del gobierno de Roma que junta alrededor de un millón de euros anuales en moneditas. Supuestamente los donan a los más necesitados, pero andás a ver. Y por último, sobre la Fontana, te cobran una multa de 500 euros si te tirás a jugar a la dolcevita. Pero seguramente el cliché de Roma es el coliseo romano, también lleno de gente. Obviamente es más lindo de noche porque hay menos gente y está bien iluminado, pero no tan bien iluminado. Yo lo iluminaría más. Para entrar hay que pagar 2 euros. Y lo pagamos. Y entramos. Adentro es todo más o menos parecido y por más vueltas que le des no vas a ver nada nuevo. Enfrente del coliseo, o más o menos por ahí, está el foro romano. Que son como unas ruinas muy parecidas a cualquier otro baldío que te puedas encontrar a la vuelta de tu casa. Lo mejor del foro es ir hasta arriba de todo para creer que estás jugando el Age of Empires, pero en la vida real. Para esta altura se nos ocurrió comprar un palo selfie. La mejor decisión de nuestra vida. ¿Cómo usar un palo selfie? Primero es tirar el palo lo más que se dé. Aunque también se puede estirar menos. Depende de qué tan lejos quieras aparentar que estás de la cámara. Luego ubica el celular en el gancho ese y conecta el cable ahí donde van los auriculares. Luego apuntaste a tu cabeza y apretá el botón. Y listo. Se sacó una selfie con un palo. Hay 2 formas de sacarse una selfie. La forma incorrecta. No niña, fíjate que se ve el palo. Y la forma correcta. ¿Ves? No es tan difícil. Atención, el nombre no los deja engañar. Además de selfie, puede sacar fotos comunes o incluso filmar. Para los más católicos está el Vaticano, donde vive el Papa y los papitos. El Vaticano está frente a una plaza muy simpática donde paramos a tomar mate. Si fuese domingo, el Papa se estaría asomando para saludarnos y decirnos cosas papales. Pero no es domingo. Es viernes. Para entrar a la iglesia hay que pagar. Pero no pagamos ni en pedo. Y vamos a pagar. Acá opino como Maradona. ¿Por qué cuando hace esos viajes que lo hace por África y besa el suelo? ¿Por qué no saca el oro que tiene en el techo y se lo va y se lo da a los chicos eso que en vez de besar el piso le podría dar conmigo? Y otra atracción turística interesante pero poco concurrida es el negocio de Darío Argento, el director de cine. Tiene un negocio de cosas donde vende libros, remeras, muñecos, máscaras, muñecos más grandes, tazas y todo tipo de cosas nerd. Lamentablemente no está atendida por sus propios dueños. Y siguiendo por la línea nerd hay una atracción turística que a nadie le interesa y con mucha razón porque es malísima. Y es el Museo de Cera. Ahí podemos encontrar muchos muñecos de cera como Julio César, Brad Pitt, George Clooney, Donald Trump, Obama, Los Papas, Roberto Benigni, Minguito, Jack el del resplandor, Nelson Mandela o Morgan Freeman, entre otros. El paseo solo valió la pena por la foto que nos sacamos, pero si lo pueden evitar, evítenlo. Y ahora, un momento que creíamos que solo pasaban las películas pero no, pasa de verdad. También fuimos a un lugar, que no me acuerdo el nombre, donde te podés subir para tener una vista panorámica como esa que estás viendo. Si pagan 7 euros pueden subir un poco más y tener una vista aún más panorámica. Pero, ¿es necesaria tanta vista panorámica? Eso quedan ustedes. Datos de vital importancia por si van a venir a Roma. Hay canillas en la calle que da agua gratis y potable. Y enfrente hay unas máquinas que inexplicablemente hacen lo mismo. La ciudad es muy segura, pero ¿cuál es el precio? Te tenés que fumar que esté lleno de milicos con sus ametralladoras a cuestas. El Coliseo es más lindo de eso de las 7 de la tarde. Y ahora, un poco de música no autóctona de Italia. Cosas raras que pasan en Roma Hicieron un conejo con helado Jeff Waldron se compró los anteojos en Roma Algunos restaurantes tienen mesas con sombrisas cancheras y unos ventiladores que tiran aire frío Un grupo de evangelistas hicieron unas coreografías poco coordinadas Venden un carenario 2018 con los curas más sexys del clero Un joven italiano estuvo un rato largo sacándose una foto posando tomando agua Un nene preocupado por la inseguridad ató su triciclo un poste Este es mi top 3 de momentos favoritos en Roma El Ned Flanders que nos intentó comenzar de que Dios le puló la rodilla Porque Dios me ha cambiado Mis negras estaban mal asesinadas Yo había un problema con las gamas y las ginocchas El doctor me dijo que no podía hacer nada para mí Y el doctor me dijo que no podía más hacer nada Pero luego alguien me pregó por mí En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús ¿Y sabéis cosa ha pasado? ¿Quieres escuchar lo que ha pasado? Yo me fui salvado En un momento La Fontana de Trevi Que por más que sea un quilombo de gente está buenísimo igual Y el músico callejero que tocó y cantó el tema del Padrino Bueno, esto fue Roma resumido así nada más De acá nos vamos para Venecia Así que capaz que hago el resumen de Venecia O capaz que no Si te gustó esto, pégale un me gusta Y si no te gustó, pégale un no me gusta Manejate Hasta la próxima Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches Buenas noches Gracias.